Cantinero Y me has dicho las cosas más crueles, no me digas que no soy tu amigo Y confiesa también que la quieres, yo no voy a matarme por nadie Yo mi vida la vivo borracho, si me cambia por ti, que bonito Tomaremos los dos a lo machio, sirve las otras pues, de una vez Cantinero que todo lo puede, no me tengas respeto ni miedo Tú me das un balazo, si quieres, yo aunque quiera pegarte, no puedo Se me doblan las piernas de sueño, dame pues otra mugre botella Pero dime que tú eres su dueño, y brindemos contentos por ella Yo no voy a matarme por nadie, te la dejo, por Dios te la dejo Pero choca tu copa conmigo, y me das o te doy un consejo